Cita te lo garantizo Es que lo de ella y lo mío es Romano en secreto, callao y en discreto La beso y la aprieto Me la llevo por el mundo y acto El DJ en completo, por ella repito a cualquier sujeto A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Y Terona no se asusta, se escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son claros Era mi reina, era mi diosa, ya ni la comparo Qué pereza, es la triste con tanta belleza Que no hay tu corazón con mucha...